y qué tal mis amigos esto es fifa móvil 2024 nos vamos a actualizar a la nueva versión que salió este 26 de septiembre mientras tanto vamos a prepararnos a aprender cómo se juega en el celular con esta fifa 2022 vamos a jugar la copa mundo de catar 2022 este es uno de los partidos de la primera fase donde nos vamos a concentrar en lo que es defender regatear hacer pases tirar al arco de la manera que vamos a aprender a manejar todos estos botones la forma digital del juego partido argentina polonia 00 vamos a empezar la primera fase eliminatoria o para clasificación ya decíamos que lo principal es irse haciendo a un equipo fuerte con buenos jugadores y para ello hay que entrenar hay que ir logrando recompensas y esto se va ajustando a la medida de que vamos jugando y vamos ganando cada partido nos da unas recompensas y para poder iniciar el juego tenemos que aprender entonces lo básico que es atacar defender hacer pases regatear y ya más adelante los jugadores expertos pues ya aprenden a realizar piligranas y jugadas espectaculares nosotros por el momento vamos a aprender lo básico que es a defendernos cuando no tenemos el balón a recuperarlo y atacar cuando lo poseemos hacer pases y a tirar al arco a la derecha los botones principales tirar pasar al hueco pases al hueco al fondo y el gran botón para hacer pique y avanzar y al lado izquierdo el botón virtual que te permite dirigirte hacia el lugar deseado a la derecha el botón virtual que te permite Tsch forums en casa y la derecha pero no hay que ver el botón virtual que te permite entrar en un equipo tal que te permite entrar en un equipo su actitud 1 6 2 ¡Gracias! 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 Arnie, draad, met het echte Spillers! Veel lieve bedankt! Al die magerinioze meisjes, bedankt voor de fantastische ondersteuning van de NLK.